Estoy harto de pensar que todo puede cambiar Hay momentos en la vida que es difícil de olvidar Pensar, dejar jugar, la mente en papel volar Cantar, amar, soñar, seguir sin vuelta atrás Mi mente me juega a chueco, pero no creo que me afecte Si hoy en día vale 500, alguien que ayer valía 20 Se puede, se puede, solo es que usted se flete Pero no llevo prisa, al rato voy por el conecte Armamos, rolamos, penas olvidamos El estrés dejamos cuando al micro le gritamos Fue el tiempo quien me enseñó a nunca bajar la mirada Que nunca me fié de nadie y todo lo que empieza acaba Si vivieras como vivo tal vez podrías entenderme Y si sintieras lo que siento quisieras no conocerme Son pocos los que saben lo que pasa por mi mente Son a los que se alejan que los que están para siempre Y por los que ya se fueron, su recuerdo está presente Cada vez que abro la boca es un mensaje diferente En el mismo canal del micro para tus oídos Porque esta vez Tricensis despertará tus sentidos Con ritmos y letras, con flow y producción De la calle pa'l estudio Se resolvió la ecuación, convicción y mucho esfuerzo Lo hemos puesto y por supuesto que demuestro que este puesto es mío Y que no lo presto Del resto me distingo con casi la misma historia De padres divorciados y problemas que me agobian Pero a diferencia tuya no me la paso hablando Acabo de perder un hijo tú de que te estás quejando Que no tienes pa' recargas De diamantes en el free Pero en tu puta ruleta No encontrarás esta skin Menos esta habilidad No tienes esta habilidad Pues te escondes tras un muro Y pronto se derretirá Free Fire Bars Por si acaso no la captas Para topos y ratas Estas rimas no son aptas Pues he visto que en la cancha somos varios jugadores Pero el level y el talento no se miden seguidores Es el Palacios we Con Celco D JK en el beat papá TS Records Tiene que ser mejor 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 Gracias.